Recordamos hasta al menos las 5 de la tarde estará cortado ese tramo de la ruta 51 desde Peñadero, es decir que se puede llegar hasta Frapal, pero no avanzar hacia allí, o hacia Pringles desde el otro lado. Está llegando allí gente de San Antonio Oeste, donde era el destino de esta carga, para ir limpiando cosas que está haciendo ahora la cinta asfáltica. En la avenida Urquiza se produjo un accidente insólito, un conductor chocó otro auto que estaba estacionado, según la Guardia Urbana que practicó la alcoholemia le habría dado positivo. Era que habían chocado el auto, llegué y acá estaba el auto chocado, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Un Corsa ese le chocó? Un Corsa, un Corsa blanco era, sí, exactamente. ¿Sabés qué pasó? ¿Si venía de control? No, la verdad, ni idea, no, ni idea, porque le pregunté al chico y al papá a ver qué había pasado, se distrajeron supuestamente y bueno, pasó. Cosa que pasa. Golpe fuerte, vimos, lo rompió bastante el baú. Sí, bastante fuerte el golpe, sí, bastante importante. ¿No fue el único? ¿Este también, este coche? Y este también, este también lo chocó, ve que el auto mío está chocado adelante, pues el mío chocó a este. O sea, con el impacto se corrió a uno y otro y lo chocaron. ¿Tenés idea si por ahí viene alcoholizado o algo de eso? No, la verdad que ni idea, no, ni idea. ¿Ya le están arreglando con los seguros? Desconozco si está alcoholizado o no, pero los seguros sí, obviamente lo vamos a dar en un cichado. Y ahí arreglen los seguros, ¿no? Bien, bueno, no es una buena noticia para arrancar el día. La verdad que no, y para pasar las Pascuas tampoco, pero bueno, mala suerte. El Corsa iba al comando de Mauro Tumini, que manejaba este Corsa patente EGI 403 en esa zona, a pocos metros del puente de Casanova, sobre el quince, que produjo el choque contra este Peugeot 306. El Corsa terminó con el frente totalmente destruido, y por lo que se veía allí, el 306, con la parte trasera dañada. Según las autoridades, quisieron soplar la pipeta de alcoholemia, habría dado 1,09 gramos de alcohol en sangre.